Mi nombre es Juan Cruz Fernández, remero y bueno, propietario en este momento de Hardcore Nutrition donde estamos haciendo este hermoso top 5 de los 5 mejores atletas, mejores remeros de la República Argentina. Está bastante complicado porque tenemos grandes remeros en nuestra nación. Bueno, en el puesto número 5 elegí a Santiago Fernández, más conocido como El Pollo, archirrival de nuestro querido Sergio Fernández, del Monstruo, atleta del Club San Fernando. Empezó desde muy joven a tener grandes resultados. Él estuvo en la embarcación en el cuádruple seniorá que obtuvo la medalla de bronce en Tampere en 1995 en Finlandia. Y era casi juvenil. Y bueno, después fue quinto puesto en las Olimpiadas de Atenas 2004 en el Par Señorá. Y bueno, ganador de infinidad de campeonatos argentinos, panamericanos, sudamericanos, un tipo con un rico historial deportivo. Bueno, en el puesto número 4, a los que somos campanenses, bueno, vamos a sentir un gran orgullo. Porque bueno, vamos a hablar de Sergio Abel Fernández, más conocido como El Monstruo. Uno de los pocos atletas que participó en 4 Olimpiadas. Seguro 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000. Más de 16 campeonatos argentinos, otros tantos de sudamericanos. En Barcelona 92, tristemente, era candidato seguro al oro, ya que él marcó el récord en la semifinal. Que muchos campanenses nos levantamos para ver todas esas regatas que transmitía Bonadeo. Y bueno, lamentablemente hizo el récord de la pista. Estuvo hasta no hace muchos años, fue su tiempo. Y bueno, tristemente, cuando toca competir la final, lo afectó el aire acondicionado del hotel donde estaban hospedados. Había mucha temperatura, alrededor de 40 grados, ahí donde estaba la pista de remo. Y bueno, lamentablemente, corrió con 40 grados de fiebre. Se subió igual, corrió igual, obteniendo un sexto puesto. Él en la semifinal le gana al que es campeón olímpico, al alemán. Así que, bueno, un historial también lleno de palmares, múltiple campeón. Es un atleta que a mi humilde criterio está a la altura de una Sabatini, de un Maradona, para lo que es la disciplina. A lo que nosotros, a lo que nos hemos dedicado, que es al remo. Un orgullo enorme que sea de nuestra ciudad. Semejante atleta que le dio tantos logros al remo campanense. Bueno, en el puesto número 3, quería hablar de Ricardo Ibarra, quien no solamente fue un destacado remero, también fue entrenador de la selección argentina de remo durante muchísimos años. Y uno de los pocos atletas en ganar, de manera consecutiva, tres panamericanos de la misma modalidad. El single Señor A, lo ganó en tres panamericanos consecutivos. Muy pocos atletas han logrado eso. Y bueno, compitió en tres olimpiadas, Múnich, Montreal. En 1980, lamentablemente, Argentina decide no participar de los Juegos Olímpicos, por todo ese choque con la Unión Soviética. Y se retira en Los Ángeles, en 1984, con un quinto puesto. Fue su mejor, venía de lograr el sexto en Montreal. Y bueno, se retira con un quinto puesto. Y además fue el abanderado del Comité Olímpico, ¿no? Fue él, que portó la bandera argentina a la inauguración de los Juegos. Así que otro grande y referente del remo argentino. Bueno, y en el puesto número 2, que lo pensé mucho, ¿no? Si entre el 1 y el 2, se me hizo bastante complicado. Quizá alguno no está de acuerdo. En el puesto 2, al gran Alberto de Midi, el gringo. Campeón mundial en el año 1970. En el par Señor A también. Y bueno, representante medalla de bronce en los Juegos de México, en el 68. Y en Múnich 72, se le escapa el oro por una cuestión de medidas, de cambiar de medidas. Venía de ganar prácticamente todo. Ganar Henley, campeón Panamericano, todo. Le faltaba, aquí hay una entrevista que él da, que lo único que le faltaba era ser campeón olímpico. Y hay un audio muy conmovedor de él contando cómo se le fue la chance de ser campeón olímpico. Bueno, gracias a él, se festeja el Día del Remero en nuestro país. Y bueno, un tipo con una trayectoria, el Maradona, sin lugar a dudas, del Remo argentino, ¿no? El número 1. Fue un excelentísimo entrenador. Hasta el día de hoy, uno con esto de las redes sociales puede observar todos sus ex-alumnos. No tienen más que palabras de orgullo hacia su persona. Un tipo con una personalidad muy fuerte. Todo un personaje extrovertido para la época. Y bueno, con él creo que nace la tradición de los grandes singlistas en el Remo argentino, ¿no? Después de él vino Ibarra, después de él vino Sergio Fernández, después de él vino el Pollo. Y bueno, lamentablemente ahora entramos en un impasse de habernos acostumbrado durante tantos años a tener a estos monstruos que eran unas máquinas de ganar. Así que bueno, con esto concluimos el puesto número 2. Bueno, en el puesto número 1 de este humilde Top 5, totalmente hecho a mi criterio, quería poner al doble par campeón olímpico de Eduardo Guerrero y tranquilo caposo, que acá tengo una fotografía que me regaló Guerrero en un campeonato argentino, la cual la guardo como un gran tesoro. La foto está tomada en lo que es el Reconquista, casi desembocadura con el río Luján, frente a las instalaciones del Club Canotieri Italiani, club al cual ellos representaban. Tienen toda una historia muy particular. Viajaron con un bote de muy pésimas condiciones, un bote que pesaba casi 10 kilos más que el resto. Llegó roto a Helsinki, donde fueron las Olimpiadas ese año, en 1952. Se lo arregló la delegación de la Unión Soviética, a los cuales ellos después vencen. Ambos eran singlistas y se juntaron para armar este doble formidable. Se llevaban 10 años de diferencia. Tranquilo caposo, era estadounidense, nacionalizado, argentino. Pero, lamentablemente, no pudieron revalidar o volver a competir en las Olimpiadas de Mervun de 1956, ya que la mal llamada Revolución Libertadora los catalogó dentro de su lista de atletas afines al peronismo, y bueno, como Gatica, con un montón de atletas de ese momento, resultó que, bueno, tristemente no pudieron participar de las Olimpiadas del 56. Su medalla de oro, hasta el año 2004, fue la única medalla de oro del deporte argentino, hasta que en las Olimpiadas de Atenas 2004 se logró una medalla dorada. Así que, bueno, para mí creo que es el bote más importante de lo que es la historia contemporánea del remo argentino, por eso los he puesto en el puesto número uno. Y bueno, ante todo, agradecerle a Código Plural por la posibilidad y el honor de convocarme para armar este difícil TODFY, ¿no?, porque hay grandes atletas en nuestro país. Y bueno, ya de paso provecho, los invito acá a mi humilde local, Hardcore Nutrition Campana, donde pueden encontrar todo lo que se necesita para entrenar durante esta dura cuarentena, y bueno, y todo lo que es suplementos para lograr lo que cada uno busca. Así que, muchísimas gracias y espero verlos pronto nuevamente. ¡Gracias!